Un grupo armado ingresó esta mañana a un hospital en Cuernavaca, Morelos, para ejecutar a un paciente que estaba en el área de terapia intensiva, informaron autoridades estatales y el fiscal Uriel Carmona. El tiroteo generó pánico entre personal médico, en la enfermería y entre familiares de los pacientes. Los hechos se reportaron a los servicios de emergencia, poco después de las 5 de la madrugada en el Hospital Center Vista Hermosa, en la colonia Teopanzolco. En esta confusión provocada, unos desconocidos amagaron al personal de vigilancia y los médicos de guardia, otros llegaron hasta donde estaba el paciente y lo ejecutaron. Al sitio llegaron policías municipales, estatales y elementos del ejército, quienes junto con efectivos ministeriales buscaron los vehículos de los responsables, cuyas características fueron dadas por testigos y con las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo el levantamiento del cadáver y peritos laboran en el lugar. Con información de Literal México.